Esto es real gangsta, love, love This is real gangsta, love, love Esto es real gangsta, love, love This is real gangsta, love, love Esto es real, my This is real gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Prefere mi estilo vieja cual la vlog basta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta, shit Baby, girl Esto es real gangsta, love Oh you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta, love Ba-ba-ba-ba-bam-bam Disparo al corazón Esto es real gangsta, love Go on, go on, go on, yeah Esto es real gangsta, love Gangsta, girl Gangsta, girl Gangsta, yeah Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tus cuentos vamos a hacerlo real Gangsta, girl Gangsta, yeah Gangsta, yeah Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta, love Oh you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta, love Ba-ba-ba-bam-bam Disparo al corazón Esto es real gangsta, love Ya viene del hood con azúcar, bomb, bomb This is real gangsta, love I don't need the gun, mate Let's get it done Esto es real gangsta, love No, 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 no